ok gente ok gente bienvenidos a un nuevo vídeo del canal estoy ya con el gameplay de los drones utilizando los módulos estos de carga rápida de los titanes etcétera fíjense ya tengo el 25% del titán listo por lo que ustedes ven ahí que está aquí no lo puedo utilizar bien el módulo porque pensé que estaba mucho más cerca pero no no sé de qué va un loki en este en este módulo en este opción de modo de juego pero ahorita cuando tenga el módulo otra vez activo ahorita seguro que va a activar el módulo este pero se vendió lo otro que podemos ver son los son los drones ahí flotando pues si he visto que funcionan lo único es que me vio obligado a cambiar algunas características de los robots hay unos que funcionan con con él con el 6 y no sé cuál era pero le tuve que quitar 6 y para algunos para que pues tener un poco de jugabilidad ya que salían muchos muchos loki para eso me siguen bajando la vida a mí porque no me mataron a matado no vienen a matarnos pues tampoco me voy a regalar y de alguien por el lado izquierdo de mato no pasa nada que tengo por aquí aparte tengo los las equipaciones por defecto que venía el tercero no cambie nada vamos empatado no está mal no está mal no va a quedar al lado de este amigo para que me sane mientras disparo vamos a ver si aquí sale alguien bueno aquí viene alguien pero no tengo armas para luchar pero está metido aquí en el quilombo me he dado cuenta que los drones cambian como de color de repente no sé qué significa ese cambio de color no 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 siento que le bajo nada de vida a ese titán vamos a hacer el kamehameha el mismo se baja la vida de esa que no sabe cómo funciona este robot debe ser porque pues otro no hace eso ahí viene el titán hay que tratar de hacer en los kamehameha para destruirlo ya tengo cinco segundos y hago un kamehameha yo viene alguien a luchar si puedo no puedo creo que no puedo así que no voy a activar la habilidad todavía han venido todos pero no no quiero que esto se desactive nos llevan dos de ventaja ya se sanó el el que lo va a aplicar un kamehameha que más o sea que me dispare perfecto no no hay problema las armas no funcionan muy bien que digamos estas armas a este nivel imagino que a mi kamehameha van a pegar mucho más fuerte uff me abertí tanto que me está dando el kamehameha pues baja algo pero no es que baje demasiado si me dispara si el carpas aquí cae mal, cae mal, me mataron pero ya tengo mi titán listo creo que lo voy a sacar para tratar de matar al titán ese que está allá perfecto perfecto ayudando aquí a los equipos vamos a ver el titán allá no está a 700 metros no está a 700 metros no está a 700 metros voy a aplicar la que aplica a todo el mundo la que yo me quejo de ponerme detrás de un edificio porque salieron demasiados a 1000 no sé en qué edificio colocarme para ayudar un poco no sé dónde sería mejor vamos casi que empatados pero salieron demasiados titanes, demasiados le trajo un edificio aplicando la estrategia que todo el mundo aplica porque qué más mi equipo no sé desde que se cansó voy a ayudar aquí a mi amigo no me había dado cuenta que lo estaban ruchando perfecto no sé por qué salen ahí los compañeros a regalarse además de salir aquí detrás de nosotros tiene un poco más de posibilidad a la hora de batallar no sé qué van qué van mis amigos allá regalándose vamos a tratar de subir al titán a ver perfecto tengo dos titanes aquí encima pero me he querido dispararles porque me van a matar pero si nos unimos los dos que estamos acá matando a los titanes pues vamos a poder no voy a bajar la vida una lucha de titanes en el aire no estaba mi amigo un poquito ayuda y lo vencemos qué me está dando yo que un poquito de ayuda y me estaban dando por detrás con un kamehameha me salió este que de cerca me violó, me violó gente vinieron demasiados titanes acá bueno no, lo voy a si, voy a sacarlo por este lado para tener un poquito de posibilidad vamos a ver si con este titán, con este vejimos tengo oportunidad de hacer algo no vienen todos por mi, ¡violación! no jodas digamos bien, pero creo que se fue gente, creo que se fue gente, es lo que creo esto tiene el congelador se acabó, perdimos pero más o menos así funciona esto de los módulos del titán que recarga más o menos así funciona esto las partidas han salido locas gente loca, loca, locas la gente se va, no juega me imagino fue que se fueron porque no sé, o sea o este lo mataron y y se fue, o sea no, no sé no, no sé de qué va es iOS no puedo hablar mal de iOS ni nada pero me he topado con gente que se va abandona y es de iOS creo que son de iOS o de Amazon no me dejan ver los perfiles o no sé si es que aquí no se dejan ver los perfiles lo único bueno que he notado en este test server en este es que no se la guía es que no te bota y es que va súper fluido no sé por qué el juego normal no va así pero bueno nos vemos en un próximo capítulo gente bye bye chau